¡Suscríbete! Allá entre las selvas del terruño amado Tu nombre adorado mil veces me amé Mas todo fue en vano, la selva callada Me explicó en silencio que tú ya no estabas Que te fuiste lejos para no volver No tuve la culpa de quererte tanto El hondo martirio hoy es para mí Un recuerdo dulce de a momentos grato Que aunque me entristece me trae de a ratos La melancolía que me hace vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!